Y divertirse entre ellas cuando están de visita. Para que cuando vayas a algún festín y te importunen, o rueguen hagas alguna habilidad divertida, y en particular si hay señoras damas, que suelen ser curiosas, y tal vez preciso obedecerlas, te pondré varios juegos, que se pueden hacer sin la bolsa, sin miriñaques ni gasto. Explicación del modo en que se han de hacer estos juegos de manos. Primeramente, pedirás una mesa. Lo segundo, si hay dos muchachos, te pondrás uno en cada lado por compañeros. Luego te pondrás en tu puesto, al medio, con tus compañeros, uno en cada lado, y te pondrás bien derecho haciendo planta. Y quitándote el sombrero harás cortesía y empezarás la relación diciendo Seáis bienvenidos, compañeros. ¡Sigue bienvenidos, compañeros! Y en concluyéndola empezarás los juegos. Juego para hacer muchos nudos a un pañuelo y deshacerlos de un soplo. Tomarás un pañuelo por las dos puntas y lo enseñarás diciendo Señores, miren este pañuelo, que no tiene ningún nudo. Señoras, mireu aquest mocador que no té cap nus. Y luego harás un nudo, que vean todos cómo lo haces. Y después harás otro haciendo que estén flojos. Y para apretarlos tirarás disimuladamente por la parte donde está la letra A, hasta que se vayan escurriendo. Irás haciendo los otros de la misma suerte que has hecho en el segundo, tirando siempre por el mismo lado de la letra A. Después lo tomarás con la mano derecha por donde está dicha letra y con la otra mano tomarás las puntas sueltas del pañuelo y cubrirás los nudos. Y al mismo tiempo tirarás de una mano y otra hasta que estén deshechos y luego dirás Señores, ya han visto ustedes que está todo lleno de nudos. Pues haré que por la virtud del soplo de mi señora Perlimpimpín se deshagan. Señores, ya veieu que el mocador está ple de nusos. Ahora, por la virtud de Santa Lúcia, faremos que se desfacin. Y al instante soplarás y tirarás el pañuelo en el aire y lo enseñarás diciendo Señores, miren cómo están deshechos. Señores, mireu cómo se han desfet. Y verán que es cierto. Juego de un cuarto que he puesto dentro de un pañuelo y este sobre una mesa, hacer que la traspase y caiga debajo dentro de un vaso. Tomarás un cuarto y lo coserás en la punta de un pañuelo. Y después te lo pondrás en la bolsa. Cuando hagas este juego sacarás el pañuelo tomándole por la punta donde está el cuarto y lo enseñarás diciendo Señores, ya ven ustedes que este pañuelo no tiene nada. Pues tengan ustedes cuidado. Señores, ya veieu que aquest mocador no té res de res. Aneu amb compte. Y luego lo pondrás encima de la mesa extendido, poniendo la punta donde está el cuarto colgando hacia ti. Después pedirás otro cuarto y dirás Señores, miren bien este cuarto. ¿Cómo lo pongo en medio de este pañuelo? Señores, mireu bé aquesta moneda. ¿Cómo lo paso al mig del mocador? Y le pondrás en el paraje que señala la letra A y luego tomarás la punta donde está el otro cuarto, que es la que señala B y la pondrás encima del otro cuarto y harás lo mismo con la otra punta de la letra C. Y al mismo tiempo te llevarás el cuarto entre los dedos de la mano derecha y interín doblarás el pañuelo por el otro lado y lo levantarás todo junto y dirás Señores, toquenlo ustedes. Ya ven cómo está dentro. Señores, toqueu el mocador y notareu que la moneda está dentro. Y harás que toquen todos el cuarto que está cosido porque creen que es el que te has llevado y después harás que pongan un vaso debajo de la mesa y tú pondrás el pañuelo encima y dirás Señores, ya ven que está dentro del pañuelo, pues quiero darle unos golpecitos y hacer que se caiga dentro del vaso. Señores, ya sabeu que la moneda está dentro del mocador. Ahora le haremos unos copes y la moneda caerá dentro del bot. Y luego le darás unos golpecitos con la mano izquierda y con la otra en que tienes el cuarto por debajo harás lo mismo y dejarás caer el cuarto dentro del vaso y luego levantarás el pañuelo y dirás Señores, miren cómo ha pasado. Señores, mireu cómo ha pasado. Y te pondrás el pañuelo en la bolsa porque no lo vean y si tienes lugar puedes quitar el cuarto y poner una sortija para hacer el juego que sigue. Juego para poner una sortija dentro de un pañuelo teniéndole asido por las puntas. Tomarás una sortija y la cocerás entre medias de la punta del pañuelo, como hiciste con el cuarto y hecho esto lo pondrás en la bolsa. Cuando hagas este juego sacarás el pañuelo y lo tomarás por la punta donde está la sortija y lo enseñarás diciendo Señores, miren ustedes este pañuelo que no tiene cosa alguna. Señoras, mireu aquí el mocado con la tierra. Luego lo pondrás encima de la mesa extendido con la punta de la sortija en la misma conformidad que la del cuarto. Después pedirás otra sortija que se parezca a la del pañuelo y dirás Señores, miren bien esta sortija como la pongo en medio del pañuelo. Señores, mireu bé aquest anell como el poso al medio del mocado. Y la pondrás donde señala la letra A. Luego tomarás la punta de la sortija que es la que señala la letra B y la pondrás encima de la otra sortija y lo mismo harás con la otra punta que señala la letra C. Y al mismo tiempo te llevarás la sortija entre los dedos de la mano derecha y en el interín doblarás el pañuelo por el otro lado y lo levantarás todo junto diciendo Señores, toquenla a ustedes, ya ven como está dentro del pañuelo. Señores, toqueu y notareu que la anella está dentro del mocado. Luego tomarás un palo y con ligereza le pondrás la sortija que tienes escondida en la mano y después dirás a tus compañeros que tengan el palo cada uno por una punta teniéndole tú también siempre por en medio con la mano derecha tapando la sortija que no se vea y con la otra mano pondrás el pañuelo en el palo y harás como que le pones la sortija dando vueltas al pañuelo en el mismo palo cubriendo siempre la sortija que está dentro de él y haciendo que sacas tus polvos dirás Por la virtud de estos polvos de mi señora Perlín Pín Pín haremos que la sortija de este pañuelo se pase dentro de este palo Y dicho esto tirarás el pañuelo y verán la sortija dentro del palo y siempre juzgarán que es la que estaba dentro del pañuelo Juego para hacer cortar un pañuelo y después en un soplo volverlo a juntar Tomarás un pañuelo y harás una punta que se parezca a las del pañuelo y la juntarás a una esquina con un hilo delgadito del mismo color de suerte que no se conozca como lo demuestra la letra A y hecho esto ponlo en la falquitrera prevenido Cuando hagas este juego sacarás el pañuelo tomando las dos esquinas juntas la añadida y la natural con dos dedos de la mano derecha y con la otra mano harás lo mismo tomando otra punta del pañuelo y enseñándolo dirás Señores, ya ven ustedes este pañuelo que está entero y que no le falta nada pues verán como hago a uno de mis compañeros que lo corte y lo vuelva a juntar de un soplo Y le darás por la punta añadida como te lo enseña la letra D y te esconderás la natural cubriéndola con la mano como te lo demuestra la letra C y harás que uno de tus compañeros corte la punta añadida que lo vean todos Después tomarás el pedazo cortado y lo enseñarás diciendo Señores, ya ven ustedes que está cortado Señores, ya veieu que está tallat Luego lo envolverás con el pañuelo y con ligereza quitarás lo que ha quedado y los dos pedazos te los esconderás en el pecho entre la ropa o en la falquitrera y luego soplarás y tirarás el pañuelo al aire y enseñándolo dirás Señores, miren ustedes cómo está unido como antes El pañuelo ha de ser blanco por causa de las puntas que se parezcan y si alguno te dijese que no lo haces con su pañuelo sacarás con disimulo el pedazo que te quedó del dicho juego escondiéndotelo en la mano izquierda y con destreza, sin coserlo lo juntarás con el pañuelo blanco que te han dado enseñándole la punta añadida y le dirás que la corte y después que la haya cortado harás lo mismo que has hecho antes escondiéndote los pedazos Juego para hacer un nudo a un pañuelo que no lo sepan deshacer Tomarás un pañuelo y lo pondrás encima de una mesa extendido Después tomarás las cuatro puntas y las pondrás al medio de la suerte que te lo señalan las letras A Tomarás un pañuelo Después tomarás las cuatro esquinas de las letras B y las pondrás de la misma manera que has puesto las otras Tomarás un pañuelo Después pondrás las otras esquinas que quedan de la misma suerte que has hecho antes Luego tomarás las cuatro esquinas Luego tomarás las cuatro esquinas que has puesto últimamente con cuatro dedos de la mano izquierda haciendo que cada dedo tenga una esquina y quitarás el pañuelo como está señalado en las letras C D E Luego con los dedos de la mano derecha tomarás el lienzo por encima de la esquina de la letra C y con el dedo pulgar de la dicha mano derecha pondrás la mitad de la esquina de la letra T dentro de la propia esquina de la letra C Y para entrarle tirarás de la dicha letra T hacia la mano derecha y la de la letra C hacia la mano izquierda ambas a dos a un tiempo Después tomarás la esquina de la letra D tomando siempre el lienzo de encima y pondrás la mitad de la esquina de la letra C dentro de la esquina de la letra D Luego pondrás la otra de la misma suerte Después que las hayas puesto todas cuatro empezarás otra vez por la primera que es la de la dicha letra C y esta la desharás un poco para ponerla dentro de la letra D y harás lo mismo con las otras tres Después que ya estarán todas cuatro volverás a empezar por la primera y tomarás un doble y lo desharás un poco y le pondrás dentro el doble que se sigue poniendo otro hasta que el pañuelo queda duro y redondo como una pelota como está señalado en la letra F Y después lo guardarás en la falquiterera advirtiendo que dentro del pañuelo puedes poner cualquier cosa Cuando hagas este juego sacarás el pañuelo ya prevenido y dirás Señores, miren ustedes este pañuelo pues dentro hay unos dulces muy buenos los cuales han venido de las Indias Luego le darás para que lo deshagan y verás que si está bien fuerte y bien hecho no lo sabrán deshacer Aquí dins hi ha uns caramels molt bons que venen de les Indias Trobeu de desferlos Juego para arrollar un pañuelo o sabana y que no lo sepan deshacer Tomarás un pañuelo y lo rollarás ¡Gracias! 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 Y después lo atarás con un hilo bien apretado porque no se deshaga y lo atarás en el paraje donde está la letra A Y después lo cogerás por donde está la letra B y lo irás desarrollando bien Y al mismo tiempo harás que se rolle por el otro lado donde está la letra C tirando siempre por arriba de suerte que vayas tapando o cubriendo por donde está atado y al mismo tiempo tirarás por abajo donde está la letra D hasta que esté desarrollado más de la mitad que no tenemos. ¡Gracias! 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 Y que esté el pañuelo de la suerte que está en el de la figura de la letra E, y así lo guardarás. Cuando hagas este juego, sacarás el pañuelo diciendo, señores, ahora quiero ver si ustedes me sabrán desenredar este pañuelo, que yo con todas mis habilidades nunca he podido. Y le darás para que lo deshagan, y si está bien hecho, verás que al deshacerle por un lado, se rolla por el otro y nunca le podrán encontrar el fin. También lo puedes hacer con una sábana, y se hace mucho mejor, o con otra cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.